N y N Récord y Producciones Nelson Osuna presentan Cita con el Folclor Hola que tal queridos amigos televidentes sean todas y todos bienvenidos una vez más a disfrutar de este espacio de música venezolana Cita con el Folclor proyectando siempre lo nuestro como debe ser quien habla y saluda a su amigo de siempre Nelson Osuna hoy le vamos a llevar en nombre de este gran canal y en nombre de este gran equipo Cita con el Folclor un resumen de nuestra música venezolana todos los artistas que han estado pasando por este escenario y por supuesto proyectando siempre lo nuestro como debe ser así que a continuación vamos a iniciar de esta manera Cita con el Folclor un besito de lo que quiero mostrar como de canto y parte de la mano de lo nacional los científicos como de atrás a la juventud especial y agonio con sentimiento de tu cuerpo circular Cita con el Folclor Siento que hasta acabar A niños ya lo decente Yo les quiero invitar A más de las drogas Nos vamos a estudiar Por mi país Que nos va a necesitar En un estado En un estado Tenemos que lograr Todo la gran mayoría Y lo vamos a mandar Allá va a estar Y si son gritos No me ayudan Es un hombre a pensar Llevo razas del cariño Nacimos de este lugar Y también llevo la herencia De Caipúna y Guadal Del gran Juan En los milenios Que sufre el gran mariscal Del padre Simón Bolívar En el caos de Fial De verduras de Miranda Atena para la penal Del granísimo deseo En la gente nacional En un estado En un estado En quien lo voy a nombrar Orgulloso que esta tierra Yo en su nombre inmortal El gran Juan De la historia Atene por siempre En un encuentro general En un encuentro general En un encuentro general Música de veras Suena lo que tengo a cantar Y con la alma va a quemar Así vamos a la esposa La iglesia es como un idea Lo mismo de montar Cantando la nuestra Ya no ya no quiero ni estar O sea desde el mundo También aparte central Con fuerza de aquel conmigo Los tengo a representar Ah, representar yo No se en la esposa No hay inglesas sobre No hay inglesas sobre los Tinseles sobre los Y con la iglesia Ya no hay inglesas sobre la Esa que este equipo mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!